Si pudieras volver, mi soledad, podrías ver de nuevo anochecer Y conversar, y apoyada en mi hombro hasta dormir Contarte mis secretos, y despertar, mecidos por el viento, mi soledad Si pudieras volver, mi soledad, verías que mi alma no cambió Vendí por otros sueños, mi libertad, dejé cortar mis alas, mi soledad Esa casa de ayer, mi soledad, ha vivido contigo siempre Siempre, ha soñado contigo siempre Nunca te olvidaré, mi soledad Si te acuerdas un día, vuelve Sabes bien que te espero, siempre Si pudieras volver, podrías ver Que a veces brilla el sol en mi jardín Y las palomas vuelan De libertad Y a veces cae la lluvia En el cristal Esa casa de ayer, mi soledad, ha vivido contigo siempre Siempre, ha soñado contigo siempre Nunca te olvidaré, mi soledad Si te acuerdas un día, vuelve Sabes bien que te espero, siempre Sabes bien que te espero, siempre Símpre, siempre Sabes bien que te sirve, siempre Tienes la divizador Gracias por ver el video